Muy buenos días, que Dios los bendiga a cada una de ustedes, les saluda Holguita, les envío un fuerte, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga a todas mis colegas, mis compañeras y mis amigas, que hay muchos que me siguen que no saben coser, pero les encanta ver esta página, muchísimas gracias por ese apoyo y ese cariño. Estoy muy contenta y muy feliz con todas ustedes y muchísimas gracias por todas las colegas que desean seguir aprendiendo y las que ya han suscrito a la clase, al curso básico que vamos a iniciar. Estoy muy contenta, les doy la bienvenida a todas aquellas y a todos ustedes que también quieren seguir y les quiero explicar. Saludos desde México, Asu Martínez. Gracias, gracias por el saludito, gracias a cada una de ustedes, de la verdad, de todo corazón, que Dios los bendiga muchísimo, muchísimos. Ya estamos cerca de llegar el año, ¿no? Por terminar y empezar un nuevo año. María, desde Colombia, María, es típica. Gracias María, bendiciones, un fuerte abrazo, Dios te bendiga. ¿Dónde está Colombia, México, Perú, Chile? Morán Paula, saludos, maestra. Morán. Gabrierellano, buenos días. Gracias, gracias. Argentina, Brasil, Bolivia, El Salvador. Laura Murillo, de Brasil. Lea Murillo, de Brasil. Patricia Guerra, desde Estados Unidos. Gracias Patricia, Estados Unidos, Italia, Canadá. Gabrierellano, desde Acapulco. Gracias. Puerto Rico. Mara García. Gracias. Daisy Hernández. Gracias Daisy, bendiciones. Marta Moncayo, Pedro Villanueva. Gracias, Pedro Villanueva. Bendiciones, Marta, muchísimas gracias. Hoy tengo noticias y estoy aquí sentada con una reglita que se llama Vara. Bueno, así se llama. Bueno, quiero explicarte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más explicar? Voy a explicar para todas aquellas que están interesadas en suscribirse al inicio del curso básico que vamos a aprender desde cero y aprovechen esta oportunidad para que ustedes tomen una secuencia en aprendizaje desde cero y vamos a seguir aprendiendo todos los meses. Hasta llegar a vestidos de fiesta, ¿sí? Vamos. ¿Cómo suscribirte al curso de costura? Sí, esta es la pregunta que han hecho miles y miles de compañeras y colegas. ¿Ya? El inicio de clases empieza el 27 de noviembre y también vamos a tener el 28 de noviembre. Va a ser dos días de inicio de clases a las 3 p.m. ¿No le han puesto aquí el horario? Hora de Ecuador. Hora de Ecuador, ¿sí? 3 p.m. La modalidad de pago por Facebook. Primero, deben entrar por la página de Holguita y las costureras al ataque. Esa es mi página, ¿sí? Ustedes entran a esta página y por medio de la página de Holguita y las costureras al ataque, ¿sí? El método de pago es mediante tarjeta de débito o tarjeta de crédito o por Paypal. La mensualidad o el mes que debes cancelar es de 2 dólares con 99 centavos, ¿sí? Duración indefinido. Vamos de largo, ¿sí? Duración. Indefinido, ¿sí? Vamos a ir de largo, ¿sí? Hasta cuando ya sepan hacer vestido de novia. ¿sí? Dice, conviértete en colaboradora. Ahí vas a aplastar. Conviértete en colaboradora y sale aquí. Dice, quiero colaborar. Entonces, tú decides, ¿quieres colaborar? Así te va a salir. Entonces, ahí aplastas. Dice, ¿quieres colaborar? Y sale aquí. Dice, suscribirse. Bueno, aquí ya está suscrita. Aquí ya sale la tarjeta. Todo eso, lo que ya ha suscrito mi hija, ¿ya? Entonces, antes de eso ya te van a salir los requisitos. Dice, pon tu nombre. Pon los requisitos que te va pidiendo Facebook, tú tienes que poner. Y ahí ya estás suscrita. Y si haces ese paso, ya estás dentro, ¿sí? Del grupo de colaboradores para recibir la clase, ¿sí? Mucho se ha preguntado, ¿y qué va a haber en las clases? Ya. Me han estado preguntando qué va a haber en la clase. Va a haber. La primera clase va a ser muy importante. Toma de medidas y reconocimiento de las líneas bases. Y otras cosas más que vamos a añadir aquí, ¿sí? En reconocimiento. Ahora, esta es la primera clase que es muy importante. Si debemos empezar con esto. Y reconocimiento de líneas. Después vamos a ver el primer patronaje. Estamos patronaje y confección de blusa base. Dentro de las blusas bases va varias blusas. No solo la blusa base. Ahí va una blusa manga ranglán. Blusa manga kimono. Blusa escote en B. Blusa con botones. Blusa con cuello sport. Entonces, dentro de las blusas bases va a incluir algunas blusas. ¿Sí? Y dentro. Está preguntándote si la de suscripción puede hacerla por Facebook Live también. Ah, una colega de ustedes, alguien comentó que no podían ingresar de Colombia. Pero alguien también le respondió que sí pueden ingresar por medio de Facebook Live o por la computadora. Si no puedes por tu celular, puedes suscríbete en una computadora. Claro. O sea, por ejemplo, puede escribirse por su celular por Facebook normal, por la aplicación. Pero si no les entra, pueden por la aplicación Facebook Live. L-I-T-E. Y si no les sale, entren a su Facebook, pero por una computadora. Una computadora de escritorio, una laptop, como ustedes deseen. Entonces, ahí ya van a poder suscribirse. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden suscribirse. Y solo hay cómo hacer por medio de la página Holguita. No pueden suscribirse por ninguna otra página. Y no tampoco puede decir que le van a cobrar del año entero. ¿Hay que tener conocimiento? No. No hay que tener conocimiento. Por eso mismo vamos a empezar de cero. Es para todas las personas que quieran reforzar o quieren aprender para que empiecen. Es una clase normal como entrar a un instituto. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, después iremos con falda base. Igual entra dentro de la falda base. Entra la falda recta, la falda en A, la falda tubo, la falda lápiz de faldas bases. Igualito pantalones, igualito en vestidos bases. Después vamos un poco de lencería. Y después ropa de niño. Y después vamos al final con ropas de novia o vestidos de fiesta. ¿Sí? Entonces, esto es indefinido. Quiere decir que hasta cuando termine con vestido de novia. No sé cuánto tiempo va a durar, pero hasta cuando ya terminemos el vestido de novia. ¿Sí? ¿Será un año? ¿Será más de un año? No lo sé. Cuando se suscriben, diles que automáticamente Facebook les cambia su moneda. O sea... Ah, cuando ustedes se suscriben y están en su país, automáticamente Facebook les va a dar la cantidad exacta de su moneda, de su país. ¿Sí? Porque Ecuador es con dolarizados es 2.99 centavos. Pero, por ejemplo, dice que en Perú, bueno, mi esposo, como es de Perú, entonces mi esposo dice que son 10 soles en Perú. En México son exactamente 60 pesos. En México dice 60 pesos. Entonces, así en cada moneda de tu país, el mismo Facebook, la misma página, te va a decir cuánto tienes que pagar en tu moneda. En tu moneda. Y las que no tienen tarjeta de crédito, débito, ¿cómo pueden hacer? Ahí sí. Ahí, si no tienes, puedes pedir ayuda a tus... Porque, por ejemplo, tu hijo debe tener, tu sobrino debe tener, porque la mayoría ya tienen cuenta bancaria. ¿Cómo podrían hacerlo si, por ejemplo, el hijo tiene tarjeta de débito, pero ella no? ¿Cómo ingresarían? ¿Cómo lo harían? Ya, si quieres hacer eso, si, por ejemplo, tú no tienes tarjeta y tu hijo o tu sobrino o tu amiga o tu prima o tu esposo tiene tarjeta, lo único que tienes que hacer, entras tú normalmente de tu celular a la página Holguita y las costureras de tu perfil, entras normalmente a la página y ahí pon colaboradora y solamente al rato de ingresar los datos, pones ya los datos de tu esposo que te está prestando la tarjeta y tú le das los 2 dólares con 99 centavos a la persona que te está prestando para que él deposite en su cuenta y le haga el depósito, ¿sí? Y eso lo puedes hacer cada mes, son 2 dólares con 99 centavos. ¿Los talleres son en vivo? Los talleres son en vivo, pero solo pueden ver los que están suscritos en el grupo de colaboradores. Y por ejemplo, si alguna no lo puede ver en vivo, ¿va a quedar grabado? Sí, queda totalmente ahí grabado, ustedes pueden ver las veces que ustedes deseen, necesitan reforzar, necesitan, porque yo les voy a mandar tareas, entonces tal vez te olvidaste y vuelves tú a ver la clase para que tú hagas la tarea y quieres reforzarte, vuelves a ver, puedes ver todos los días, si quieres puedes volver a ver, ahí queda, puedes repetir las veces que ustedes deseen. Y si es que no te gustó la clase de Olguita, dices, ay no, no me gustó Olguita como da, no quiero, te retiras, no hay ningún problema, te coges y te retiras, no pasa nada, ¿sí? Eso, entonces totalmente libre, es una plataforma 100% seguro Facebook, sí, aquí tienes que suscribirte por la página Olguita, no por otra página, porque ahí ya no me hago responsable, directamente solo por la página Olguita. Y el mismo Facebook te dice cuánto debes pagar en la moneda de tu país. Dice, por BSP, claro, si tú tienes, si después por BSP es el Banco de Crédito del Perú, si tienes cuenta del BSP significa que tienes una tarjeta de débito, igual, tienes que ingresar por Facebook, como explicó Olguita al principio, y luego ya puedes tranquilamente suscribirte. A las personas que recién están entrando, explícales que vean desde el principio el video, este video, para que, para que ahí estás dando las explicaciones. Ajá, recién los que acaban de ingresar, vuelvan a ver cuando una vez ya termine, vuelvan a ver el video y ahí está toda la explicación. Y ahorita aprovechando que ya tengo la pizarra también aquí, entonces voy a hacer ya el listado para todas aquellas que ya están inscritas, voy a subir un video y ya los materiales que ustedes ya deben comprar y tener listo para la clase. Lo van a comprar como que ustedes están yendo a un instituto de enseñanza, ¿sí? Tengan sus materiales para que aprendan a patronar, ¿sí? Aprendan a patronar. Dice, la gente en el Banco Pichicha de Ecuador tiene una tarjeta de débito, o sea, ustedes tienen una tarjeta de débito y si recién entran, tienen que ver el video para que les explique cómo va a ser. Vamos a ver cómo la modalidad de pago tiene que entrar conforme a la página de Facebook de Olguita y las costureras al ataque. Entran además para que les explique lo último. Ah, ya. Las que recién ingresan, Olga les va a explicar. Aquí. Voy a salir. Ya. Lo primero que tienen que hacer desde su perfil, entrar a la página. Primerito deben entrar a la página Olguita y las costureras. Vamos a buscar ahí. Pueden hacerlo mediante su celular, mediante su laptop. Si ya me están siguiendo, ya les va a salir. Si no te sale todavía, porque aún no me sigas, entonces tienes que seguir. Aplastas, Olguita y las costureras al ataque. Y aquí te sale ya. Automáticamente te sale convertirte en colaborador. Si no te sale. Si no te sale ahí. Solo subes así y ya sale. Haces clic ahí. Haces clic y ya sale. Y te va a salir un video explicándote también y pones quiero colaborar. Quiero colaborar significa quiero entrar al curso. Pones quiero colaborar, que sale 2.99 y pones suscribirse. Pones suscribir. Suscribirse y listo. Bueno. Y ahí. Como ahí aquí ya está suscrito y ya sale todos los datos. No, no. Recién la estás suscribiendo tú a ver si se produjo un error. Significa que no tiene, mi hija no tiene ahorita saldo en su cuenta. Por eso le sale este error, ¿no? Tú pones quiero colaborar, automáticamente y pones suscribirse. Tienes que tener 3 dólares en tu cuenta. Porque si no tienes, te va a salir como mi hija que le sale error en pago porque no tenía nada en su cuenta, ¿no? Por eso tienes que poner, tienes que tener 2 dólares para no tener nada. Está chira. Está chira, está misia, está lata, está sin nada. Como dicen en el momento. Entonces, esta es la explicación para que ustedes me puedan, puedan suscribirse para el taller, ¿sí? Este curso, curso básico desde cero. Las clases en vivo dicen, ¿los clases en vivo van a ser mensualmente? ¿Va a ser una o dos clases mensuales? Ajá, depende de, puede ser, por ejemplo, en este inicio va a ser dos días. Ya el otro inicio igual puede ser dos días, un día. Depende de la clase y yo les estaré avisando. Ya vamos a tener el primer clase, vamos a estar avisándole. Tal día vamos a estar con la clase, por ejemplo, en noviembre es el 27-28. Ya cuando llegue diciembre, nosotros vamos a avisarle el día tal de diciembre va a ser la clase. Entonces, para que ustedes estén pendientes. Y por ejemplo, a las que no pudieron suscribirse al inicio de las clases, porque las clases son en vivo, pero no te pudiste suscribir en noviembre, pero lo quieres hacer en diciembre. No te preocupes, puedes suscribir, pero ya no vas a ver, la clase de noviembre no la vas a ver en vivo. La vas a poder ver, pero grabada. Pero ya en diciembre sí la vas a poder ver en vivo, ¿no? O sea, eso sí es que te suscribes en diciembre. O sea, puedes suscribirte en diciembre, pero la clase de noviembre la vas a ver grabada ya. Y la clase de diciembre sí la vas a poder ver en vivo, porque ya está. Bueno, eso es lo que quería explicar, es un ratito. Y aprovechando esto, bueno, voy a borrar y voy a poner los requisitos y los materiales que necesitan para las colaboradoras que ya están. Bueno, nos vemos. Bendiciones. Chao.